Hola, buenos días a todos. ¿Me pueden ver? Necesito tapar este sol. Hoy es 24 ya, o sea que hoy es el día, así que hoy es Christmas Eve o Nochebuena, Buena la Noche. Hoy no trabajé porque mi jefa realmente no sabe nada de cuándo es Navidad ni nada, entonces yo nada más le dije. Y dije, oye, ¿me vas a dar el 24 y el 25 libre? Como para ver qué decía. Y me dijo, ok. Así que hoy no tengo que trabajar, pero voy a ir a casa de Claudia más el ratito. Me voy a bañar y voy a llevarme mis cosas para ya cambiarnos y todo, pero para ayudarle a cocinar. Así que es lo que vamos a hacer. Así que... ¡Vamos, Buenavidia! ¿Vamos para Navidad? ¡Sí! ¿Dónde es eso? Vamos a ir a comprarle la comida. ¿Dónde es Navidad? ¿Por qué se ponen como en foto? ¿Por qué vamos a ir a Navidad? ¡Qué ching! Vamos a cocinar hoy. ¿Cuál es el menú de Lede hoy? Ensalada, brochetas, pasta, leche y canela. ¿Qué se le hace? Yo te lo voy a hacer mejor. Lo que vamos a cocinar ahora van a ser unas brochetas de camarón y unas brochetas de pollo súper ricas. Y lo vamos a hacer una pasta carbonera. Carbonara, ¿no? No es del carbón. Es de carbón. Carbonara, ¿sí? ¡No! Es de carbón. No, es del carbón. No, es del carbón. ¡Vamos a mezcalera! En chino, en chinas. ¡Ah, sí! ¡Oh, ching, ching, homen, ching, homen! ¡Ya, ya me voy a hacer la foto! ¡Ya, ya! ¡Hola, hola! ¡Hola! 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 Él lo quiere ir. ¡Fernando! ¡Vamos a hacerlo baratos! Bueno, ya estamos también No, no conseguimos palitos Ah, de pronto si ya venían Alejandro, Romer Hola Nuestra comida Eso es lo que vamos a comer hoy Que es Que tenemos que preparar Latas de atún con limón Mira, aquí está todo el Y ahí está todo, que no han hecho nada Y ahí está el señor Cuídalo aquí, cocinando Joven, por favor Joven todavía Y el estilo Bueno, y nos vamos Nos vamos a la iglesia Sí ¿Estás esperando? Sí Estamos esperando Estoy cansado ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¡Delicioso! ¿Quién cocino? ¡WWW! ¡B joven y千en! y hay demasiada comida, así que ojalá que se la caben que es pasta, cosas de atún hola! hola! como esta? muy bien! y por allá hay más super bien! eso es lo más fácil ok hoy es hora mucha comida qué pasa? estoy buscando el palo y por qué me estás grabando mi cola? respetame! las pompis! no la cola feliz cumpleaños! zij cr 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 Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas Oh my God Let's take a selfie Oh my God It's a video It's a selfie with a real camera Yes, we are in China Cheers, Saloon How are you to say that in Chinese? Cheers 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 Happy New Year Happy New Year Happy New Year Cheers 神弹姐 Is that you, yeah 神弹姐 聖誕 Are you Chinese? Are you Chinese? ? Shén She's offended ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!